La situación que queremos recrear es uno de los 202 casos de discriminación que aparecen en el informe anual de la Fundación Secretariado Gitano 2017. Para grabar esta cámara oculta contamos con el aval de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Facali, y la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía, Amuradi. En la situación que vamos a recrear, una peluquera no querrá atender a una mujer por ser gitana. Se atreverá incluso a decir que tiene piojos en presencia del resto de las clientas. Para interpretar el papel de la peluquera necesitaremos a una actriz. Soy Tere, soy actriz y voy a interpretar a una peluquera que no quiera personas gitanas en su peluquería. Y para interpretar a la mujer gitana vamos a contar con la colaboración de Raquel. Ella nos cuenta que ha sufrido muchos episodios de discriminación y ha llegado al punto de ocultar que es gitana por miedo a que la rechacen. Yo me he visto obligada, más que nada en los trabajos, en ocultar que soy gitana, por miedo. Siempre hay un miedo a que descubran que eres gitana porque sabes que hay muchos heterotipos y sabes que hay muchos perjuicios en la gente, poca tolerancia también. Y entonces te ves obligada a ocultarlo. Con trímenos cuentas se den mejor. Entonces intentas ir vestida lo más castellana posible, como decimos nosotros, ¿no? Y que no se te vea mucho lo gitana. Está harta de escuchar día tras día los mismos estereotipos. A mí las cosas que me duelen especialmente es... en verdad es todo. Porque sobre todo que somos guarros. Somos guarros, no nos lavamos, vivimos, tenemos un mal vivir, nos ganamos el dinero deshonradamente. También me duele mucho. Y que... digan que tengamos piojos, que tengamos cosas sobre el aseo, ¿no? De hecho yo, mis niños han ido al colegio y no han tenido piojos. Ni yo en mi vida he tenido piojos. Y soy gitana, gitana. Y yo no he tenido piojos. No tengo, no tienes por qué ser gitana y tener piojos. O ir mal vestida o ser sucia. ¿Por qué? Yo no lo entiendo el porqué. Eso de... pensar eso. No depende de la raza, depende de las personas. Cuando leyó el guión de nuestra cámara oculta, se le pasaron muchas cosas por la cabeza. Primero me avergonzaría un montón. La vergüenza sería tremenda. Y tú como persona te ves a un nivel súper bajo. Que te afecta moralmente. Es que... y la impotencia de decir el porqué. Pero porqué si yo yo soy limpia, yo... ya me veis. No... no tengo ningún problema de... de limpieza. ¿Por qué? Entonces sería un poco impotencia, malestar, tristeza... también te da. ¿Encontraremos a una persona maravillosa que le pare los pies a la peluquera y defiende a la comunidad gitana? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Raquel llega a la peluquería que le han recomendado para hacerse el peinado para la boda de su hijo. Va a ser la madrina y está muy ilusionada. ¿Tienes una boda entonces? Sí. La peluquera sospecha que Raquel es gitana y empieza a hacerle preguntas. ¿Y dónde se casa tu niño? En la iglesia evangelista. ¡Ah! Tú eres de esa, ¿no? Ya. ¿Aquí no hay evangelista? ¿Tú dónde vives? Yo vengo de Sevilla, de las 3.000. Esperando a que le atiendan, está esta señora Morena, que parece estar enterándose de la situación. Ah, que tú vienes de las 3.000. Ah, mmm, ya. Eh, sí. Vale. ¿Y cuándo me has dicho que es la boda? Eh, para la semana que viene. Este sábado no, el otro. Tú eres gitana, ¿no? Sí. Ya. Se te nota. La peluquera ha confirmado sus sospechas. Es gitana y no dejará de poner excusas porque no quiere atenderla. Pues ese día no sé yo si vamos a tener... Es que ya los sábados están casi todos cogidos, ¿sabes? Ya a partir de navidades empezamos a tenerlo. Pedimos a la actriz que comente la situación con una compañera de la peluquería. María Gélez, escúchame, esta mujer es gitana, tú lo sabes. Va a venir minadita de piojo, ¿sabes? Y nos la va a liar en la peluquería. Vamos, y si no tiene piojo, los va a tener. Los va a tener hoy. Los vamos a tener, vamos. Vamos, que los va a tener, que yo no las voy a atender, ¿sabes qué te digo, no? Porque yo lo que no quiero es que se me llene ahora la peluquería de gitano. Que se va a venir su prima, su hermana y toda la familia del Leréle. Veamos qué pasa cuando la actriz que hace de peluquera se invente que Raquel tiene piojos para no atenderla. Me la había quitado en medio. Fatilla de gitana. Mira, perdona. Tú estás minadita, hija. Tú estás minadita, cariño. ¿Minadita de qué? Pues piojo. Es que está llena. Es que son así los piojos, cariño. Tú desde cuando no te... Mira, levántate si no te importa, ¿vale? Mira, esto lo vamos a tener hasta que limpiar. Sí, sí. Escúchame, que tienes muchos piojos, cariño. Yo no tengo chiquillos ni nada que me puedan pegar los pios. Pero, ¿tú dónde vives? Vives en las 3.000, ¿no? Pues allí lo habrás cogido, hija. No lo vas a coger aquí. La señora que está esperando ya ha escuchado demasiado. ¿Y qué pasa que llevas las 3.000? ¿Perdón? ¿Y qué pasa que llevas las 3.000? Hombre, porque allí no hay mucha higiene que digan, ¿no? No hay mucha higiene de qué. A lo mejor la higiene no la tienes tú. Hombre, en esta peluquería lo que sobra es higiene. En esta peluquería, bueno, yo no estoy hablando de la peluquería. Estoy hablando de que no tienes vergüenza. Que yo no tengo vergüenza, señora. No tienes vergüenza ninguna. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Hombre, es que... Verá, es que... Sí, sí, sí. Además, yo tengo familia y allí no pasa nada. De verdad. ¿Sí tienes piojo, hija? Yo no tengo piojo. Mirar pelo. Habértelos mirado en tu casa antes de venir a una peluquería. Levántate. Es que van a acertar todos los cepillos y me lo van a llenar todo de piojo. Tú eres tonta, ¿no? Que yo soy tonta. Sí, porque la estás tratando así. ¿Qué te pasa? Porque es una gitana. Es gitana y yo también lo soy. ¿Qué pasa? La señora morena también es gitana. Ah, que tú también eres gitana. Sí, si no soy, ¿qué pasa? Pues no lo sabía yo, fíjate. Eso, si no lo sabe, es tu problema. Además, lo que hay que tener es educación y tratar a la gente de ir bien. Yo no la estoy tratando mal. No, que va. Tú la estás tratando desde que entra por la puerta, vamos. La señora no tolera que humille a Raquel. Mira, tú eres clienta habitual y yo a ti no te puedo decir nada, ¿vale? Ni a ella tampoco, se lo vas a decir. Que no le vas a decir más nada. Qué bueno le voy a decir nada. Que no quiero yo que le diga más nada. Esta señora viene, esta mujer viene de las 3.000, ¿vale? Oye, ¿qué pasa? Mi familia también está allí, ¿qué pasa? Pues que allí habrá peluquería, digo yo, ¿o no? Sí, ¿qué pasa? Si quiere venir donde le dé la gana, porque cada una con su dinero va donde quiere. Lo que hay que es tener respeto y educación hacia todas las personas. Ya puede ser de la raza que sea. Bueno, pues que tenga educación y que no venga aquí. Porque me molestan los gitanos. Pues si te molesta ya te puede ir. Que eres la que sobra. Si yo soy la encargada de esta tierra, ¿cómo me voy a ir? Aquí no eres nadie, con la poca vergüenza que tiene. Aquí la que se va a ir es la rubia. La rubia no se va a ir. Disculpa. ¡Ojo! Señora, si no le importa marcharse, ¿vale? Que es que ya lo que me faltaba encima que me va a dar hasta la mañana. Cuando la actriz pide a Raquel que se marche de la peluquería, Raquel se levanta avergonzada y la señora Morena se levanta también. Que no se va a ir. Que no se va a ir. ¿Cómo que no se va a ir? Que no se va a ir. Antes sabes tú por la cuenta que... Puedo yo reclamar de alguna manera, ¿no? Pero esto lo puedo reclamar yo de alguna manera, ¿no? El que va a reclamar. Es que estoy pasando una vergüenza. Que os gustan las leyes a los gitanos, ¿eh? Y barré pa' casa. La actriz tensa más la situación dándole a Raquel una falsa hoja de reclamación. Venga, señora la rubia. Si quiere una reclamación, pon una reclamación, pero vete ya. Venga, reclama aquí lo que tú quieras. Esto primero que no es una hoja de reclamación. Bueno, esto está muy bien para ella. ¿Usted sabe escribir? No es una hoja de reclamación. ¿Usted sabe escribir, señora? Pues claro que sí. Sí, pues venga. Y vea lo que pasa a continuación. Reclama ahí todo lo que usted quiera. No vas a reclamar. La señora Morena rompe la supuesta hoja de reclamación. Primero darle más de reclamación en condiciones, no eso. Bueno, venga, que ya se puede ir. Venga, ya te puedes marchar, ¿no? Que no se va a ir. ¿Cómo que no se va a ir, señora? Yo que no se va. ¿Qué te parece normal que venga con piojos? Bueno, ¿y a ti te parece normal que ella venga con piojos a una peluquería? Ella no tiene piojos. Venga, sácale uno. Uno solamente. Yo no le voy a tocar más el pelo. Míraselo. No le tengo que mirar nada. Y además, si tienes educación, no lo tienes por qué decir. La señora está muy indignada. Raquel no se va a marchar de la peluquería y para impedir que se vaya... Que venga Lola. ...pregunta por Lola, la dueña. Que venga Lola. Lola no viene. Si no viene, no se va porque no quiere. Y además, que venga Lola no se va. Palabra de gitana es eso, ¿no? No, palabra de gitana no. Palabra de persona. Palabra de persona es. No es palabra de gitana, es palabra de persona. De persona maravillosa. Y salimos para decírselo. Eres una persona maravillosa. ¿Cómo te llaman tú, bonita? Mara. Mara, has dominado la situación y estabas tranquila, ¿no? No, no estaba tranquila. No. ¿Por afuera sí, por dentro, no? Por dentro no. Por eso me tenía una gana de estar en guantada. ¿Desde el principio te has dado cuenta la manera en la que tenía de tratar a esa señora? Hombre, claro, es que no es normal. Y además yo soy gitana y a mucho orgullo. Y no me da la gana que tratea cada día así. Ya no es por gitana ni por no gitana, lo has dicho como persona. Como persona, es que las personas cada una tienen que tener su respeto y punto. Este es para acá. Que te emociona, ahora te está viniendo abajo. De la gana que me he quedado de dar. Y no hay por qué tratar a las personas malamente. Yo trabajo de cara al público y hay que tardar todo el mundo por igual. Ya puede ser de la casa que sea y de donde venga y como venga vestido. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú lo que tenías claro es que ella de aquí no se iba. No, no se iba, no. Salía ella antes por la puerta. ¿Iba a esperar a la dueña y todo? A mí que sí la espero. Pues muchísimas gracias por reaccionar de esta manera, por dar tu voz a una persona que no se podía defender y por ser tan maravillosa. Muchísimas gracias, bonita. Gracias. Mara es maravillosa, pero nos sorprendió la forma de defender a Raquel de esta señora que viene a continuación. Vamos a ver cómo lo hace. La peluquera atiende de forma muy amable a Raquel, pero cuando se entera de que es gitana, el tono de amabilidad cambia. ¿Qué eres gitana? Ah, gitana de dónde. Tú de aquí, del pueblo no eres, ¿no? No, yo soy de Sevilla. ¿De Sevilla? ¿De qué barrio? De las 3.000. Ah, de las 3.000. Esta señora con camiseta roja parece que se da cuenta. ¿Y qué se te ha perdido por aquí, ja? Pues nada, que me han recomendado esta peluquería. Pues aquí es que no suelen venir gitanas, la verdad. Creo que es la primera. La señora resopla. ¿Sabes qué pasa? Que es que nosotros no sabemos hacer las cosas estas de los gitanos, verán, los bucles y las cosas exageradas, que nosotros, porque vosotros no os ponéis mantilla, ¿no? Que es lo que nosotros solemos poner. No, mantilla no, pero vamos, yo quiero un recogido así de madrina bonito. Un recogido de madrina, sí. Es que yo creo que, verás, que te la habrán recomendado, pero es que yo creo que hay peluquerías para ciertas personas y otras para otras. Y es que yo creo que... La señora de rojo no ha intervenido y se sienta justo al lado de nuestras actrices. ¿Se atreverá a decirles algo cuando la peluquera invite a la gitana? No me puedes atender. No puede aguantar sentada y se levanta. No te quiero atender. Es que además yo creo que tú vas a venir minadita de piojo. Hasta seguro minadita de piojo. Perdona que te diga. Yo es que además me da hasta mal cuerpo, ¿sabes? Yo no tengo piojo. La señora no sabe dónde meterse y parece que se marcha de la peluquería, pero... ¿Eso será una broma, no? ¿Es que es una broma, señora? ¿Que te puede caminar de piojo? ¿Estás diciendo? Eh, vamos, yo es que de lejos puedo... Pero perdona, ¿por qué me va a decir eso, señora? Es gitana. Oye, es que yo tengo rasgos. Yo me voy. De punto, de momento, de... Señora, no se la haya... No, 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 habla con Lola. Yo no me tomas aquí, ¿eh? Pero, señora, usted no se enfade. Yo no quiero que usted se enfade. Es que le estás diciendo que no se va a venir a... ¡Uy, de momento! ¿Por qué? ¿Por qué, hijita? Señora, por favor, usted, pero usted... ¿En qué pueblo vive? Pedimos a Raquel que se acerque a la señora para que no se vaya de la peluquería. Levantate, Raquel, y te va con la señora y le dice... Tere, vete, vete. Yo a usted no la conozco de nada, pero yo le puedo asegurar... Yo a usted no la conozco de nada. Pues nada, que no, ojo, aguanto esto, señora, por favor. ¡Ay, mira! Mire, señora, es que Lola no está aquí. Bueno, que el que no esté... ¿Usted cómo le va a decir que tiene de las 3.000 y no la tiene porque no hay 3.000 ojo, pero...? Disculpe, por favor. Es que no se vaya, háblele usted conmigo. Pero ¿cómo le iba a hablar? Si lo estoy escuchando y me está doliendo a mí, que yo, mi padre, era gitano, señora. Pero usted no es gitana, ¿no? Usted no es gitana, ¿verdad? ¿Y a qué le pasa? Lo que pasa es que yo, o sea, yo estoy ahora... ¿Usted se llega a peinar una gitana? ¿Ha dicho? Bueno, sí, lo he dicho porque es que es lo que pienso. Yo es que pienso que... Pero usted cómo puede... ¿Usted cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacer usted eso por ser gitana? Venga, ¿por qué? ¿Qué pasa con los gitanos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque todo el mundo sabe que los gitanos son personas sucias. Pero si hijas, los gitanos y ha cogido el viejo en el colegio, señora, ¿qué estás tratando? Bueno, pues... ¿Sabe lo que pasa, señora? Que después la peinaré. Pero no es el número de Lola que yo hable con ella. Yo le decía a Lola que vamos, 20 años y yo entrando aquí... Esto es vergonzoso. ¡Vergonzoso! La señora pide el número de teléfono de Lola, la dueña de la peluquería, porque la situación le parece una vergüenza. Mira. Señora, ¿ves lo que pasa con los gitanos? ¡Que no te escucho! ¡Que no te merece me escucho! Pero la actriz sigue apretando la situación. Es que los gitanos la lían. Y provoca el desconcierto de la señora de rojo. ¿Esta señora ha llegado aquí? Si esta señora no hubiera venido aquí... ¡Pum, pum, pum, pum! Si esta señora no hubiera venido aquí... Y le dices, papi, por favor. Sí, quítamelo porque me lo vayara de viejo. Quíteselo porque además tendré yo hasta que desinfectarlo. No lo vaya con los garros. Mira, de verdad, que es mi cumpleaños, ¿eh? ¡Que es su cumpleaños! Yo la voy a atender y si Lola ha dicho eso, yo le voy a hacer una promoción. ¿Por qué no, señora? Porque si no la atiendes a ella, no me atiendes a mí. Si no la atiendes a ella, no me atiendes a mí. ¿Está claro que no? Pero es que yo te quiero atender. Pues yo te digo que no. Y te quiero hacer un realo de cumpleaños. Que no, que no, que no, que no, que yo soy igual que ella. Igual, 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 igual. Que mi hija cogió pijos hace un mes en el colegio, lo pasé fatal, pero para coger pijos no se falta de gitanos. Tenga usted cuidado con el bolso. Cuando la actriz le dice a la señora de rojo que tenga cuidado con el bolso, miren qué hace la señora. Le da el bolso a Raquel. La señora no ha dejado de defender a Raquel y quiere dejar constancia de una cosa. No entro más. No, seguro, seguro. Acaba de perder una clienta de 20 años. La señora no encuentra una explicación a la humillación que está recibiendo Raquel. En su cabeza no cabe discriminar a una persona por ser gitana. Pero no queda ahí la cosa. Miren lo que le propone a continuación. ¿Y la peina lo pago yo o qué? ¿Que si la peina? ¿Cómo? ¿Tú la peines que lo voy a pagar yo? Yo no la peino. ¿No? ¿Y ninguna de las...? Bueno, si tú la pagas y si... ¿Y si la pago yo el piojo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y si hay algún gasto de desinfectar también? Yo lo pago, yo lo pago, venga. ¿Me lo estás diciendo en serio? Hombre, yo soy una mujer... ¿O es palabra de gitana? Nada. Soy mujer de palabra. ¿Mujer de palabra? O te dejo una fianza de 100 euros. Está dispuesta a pagar el peinado de Raquel. Salimos para decirle a esta señora que es una persona maravillosa. ¡Hostia! No, por favor, no, déjame el tipo de... ¡Eres una persona maravillosa! ¡Bravo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas, no, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pero seamos todos! ¡Un cumpleaños feliz! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vaya, que bacán! Siéntate, siéntate. No, porque ahora mismo no sé ni hablar, por Dios, lo que me he dicho. ¡Qué mal! ¡A todo, lo da! ¡Pena! ¡Qué malojito nervio eres tú! ¿Tú siempre eres así? Siempre, siempre. ¿Cómo te llamas? Manuela. Manuela, que te ha encontrado aquí, ¿eh? Aquí, esto, para mí. Yo me he quedado... Yo, algo raro... Es que trabaja muy bien ella. Claro, que muy buena estoy. ¿Esto no vaya a ser en la tele? Hombre, claro, esto es gente maravillosa. Esto es gente maravillosa. 150 con los nervios. Vale, cariño, que valen mucho. Tú sabes que nosotros, todas las cámaras que hacemos, están basadas en hechos reales y esta es una de ellas. Una señora gitana, pues fue discriminada por decir que tenía piojo cuando era mentira en una peluquería. Es que mi hija la ha cogido y no gitana. Claro. La he ido en el colegio, la tiene que ir por un tratamiento y... Sí, pero hay muchos tópicos, ¿no? Cerca de los gitanos y su falta de aseo, de higiene. Sí. Y mucha gente se aprovecha. Es mala información de los gitanos. Efectivamente. Mala información. Un gitano que tiene un corazón enorme y igual que los payos, pero bueno. Pero mira como estoy, ya me va largo. Pero si es que la ha hecho muy bien. No, la vez me lo dice, pero vos estás más guapa, hija. Mira, que yo me voy a arreglarme. ¿Qué ha sido lo que más te ha indignado de esto que tú has visto? Lo de los pios. Eso ha sido lo peor. Hombre, y además le preguntan a dónde viene y que me esté de aquí donde venga. Además yo me le voy a llevar otra peluquería, te lo juro. Sí, pero tú has llegado hasta decir que le pagas a ella el peinado con tal de que... Hombre, claro. Pues muchísimas gracias por reaccionar de esta manera. Gracias. Y pues nada, por ofrecerte, llevarla a su casa, llevarla a otra peluquería, y apagarle el peinado, todo con tal de que ella... Bueno, que sigue en pie de todas formas, que sigue en pie. Y todo lo has hecho para que ella se sintiera bien, porque tú te has puesto en su piel. Exactamente. Eso es de ser solamente una cosa. Maravillosa. ¡Maravillosa! ¡Ja, ja, ja, ja!